Guiando la vida a pasar y como todo iba cambiando el tiempo mira, el tiempo pasa y por esta salida hay tiempo que un vampiro da la cámara y los aves te muevas ¡Oh! 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 Nadie escuche esta canción que no se encuentra en otra pareja y se va a formar en tu corazón que día de irnos a mi cara o de mi amor yo voy a costurarme a las compañías que viven yo voy a levantarte ¿no es que es la verdad? Música Música Música